El monitor de signos vitales que desarrollamos en la Universidad de Antioquia es un equipo que puede llevarse como un chaleco en la ropa y transmite señales de electrocardiografía, presión arterial no invasiva y saturación de oxígeno. La idea de este sistema es que podamos hacer un monitoreo remoto de pacientes en sus domicilios o inclusive mientras realizan actividad física en la ciudad con el propósito también de tener un sistema de alarmas, un sistema de seguimiento continuo de los pacientes en hospitalización domiciliaria o simplemente en su vida cotidiana. Los rasgos distintivos de este monitor tienen que ver con la reducción de artefactos de movimiento. Tradicionalmente los equipos que miden signos vitales tienen muchos problemas para reducir el movimiento de los pacientes. En este equipo nosotros hemos incorporado una tecnología que nos permite reducir de manera significativa los artefactos. El chaleco es totalmente intuitivo de colocar, uno solamente se lo coloca como si tuviera una prenda de vestir, se instalan los electrodos para la medición de electrocardiografía y ya con eso tiene el equipo instalado y midiendo los signos vitales, permitiendo tener al médico especialista que trata a su paciente un diagnóstico completo de esa persona. Con el ViveLab de Río Negro tenemos la posibilidad de establecer proyectos en dos frentes. Por una parte está todo lo que tiene que ver con la didáctica y la pedagogía en el uso de estos dispositivos que son nuevos, entonces en el desarrollo de animaciones digitales para llegar a todo el público. El otro tiene que ver con montar una central de monitoreo desde la cual se pueda hacer seguimiento a múltiples monitores distribuidos por toda la región. El enfoque de la telemedicina lo hacemos en conjunto con la Universidad de Antioquia, en donde ellos desde su laboratorio de biotecnología y nosotros con nuestro software de programación visual como Unity, Processing y C++, estamos articulando todas las fuerzas para que ellos trabajen la parte médica y nosotros toda la programación y todo lo visual. Es ahí donde logramos una sinergia entre espacios, universidad, gente y ayudamos al emprendimiento digital. La innovación es importante y nos ayuda a crecer como sociedad y lo que debemos hacer es, siempre que tengamos una idea, tratar de desarrollarla, buscar los recursos como podamos conseguirlos y hacer que esa idea se vuelva una realidad.